El sector de la construcción es una industria mayoritariamente liderada por hombres, donde de acuerdo a un estudio realizado en Ecuador, esta es una profesión en la que apenas participan un 4% de mujeres. Sin embargo, las mentes femeninas y sobre todo quienes son madres continúan abriéndose campo en este gremio y ocupando cada vez más altos cargos que les permiten hacer una exitosa carrera y ganar nuevas experiencias. Por conmemorarse el Día de las Madres, a continuación les vamos a presentar a una quiteña que es ejemplo de ella. SEDEMI es una empresa ecuatoriana del sector de la construcción que cree fuertemente en el talento femenino. Por ello, dentro de su planta hay mujeres altamente calificadas, quienes además de ser jefas departamentales, son madres que día a día velan por la seguridad de sus familias. Ese es el caso de Paulina Loya, quien es jefe del Departamento de Acabado Superficial. Realmente veo el apoyo, de hecho, bueno, como le decía, yo ingresé soltera, ahora estoy casada, tengo un hijo, pienso que la organización, la delegación que podamos tener como personas, como madres, sería en este caso responsables de un grupo de trabajo, pues es prácticamente lo mismo. Tengo que educarle a mi hijo y en el mismo sentido tengo que procurar el crecimiento de mi equipo. Actualmente, Paulina está encargada de la mejora continua de los procesos de su área. Para ella, optimizar el tiempo es la clave para llevar un equilibrio entre ser esposa, madre, trabajar y estudiar. No podríamos decir que, como antes, o sea, me daba el tiempo, ¿no es cierto?, porque había el tiempo para hacerlo, pues hoy me tengo que medir. Entonces, tengo tanto tiempo para estudiar, tanto para dedicarle a la familia, tanto el trabajo es igual, porque, como le digo, hay el apoyo total a cabo de los gerentes. A pesar de que el sector de la construcción es una industria mayoritariamente liderada por hombres, las mentes femeninas continúan abriéndose el campo en él. No es una limitante ser mamá, al contrario, pienso que es una propulsión. Como le comento, realmente incluso el método generalizado que tenemos ahorita en la empresa es la medición por competencias y también el tema de valorar mucho la parte esta del liderazgo. En ese sentido, yo pienso que no hay trabas para que las mujeres ingresen, yo creo que más depende de una. Para esta profesional en la construcción, su hijo es su mayor motor y su trabajo es ejemplo de que las madres pueden abrirse campo en el ámbito laboral que se propongan.